de la velada que se va a realizar mañana en el polideportivo Islas Malvinas donde Franco Ezequiel Acosta irá por el cinturón Fedelatin AMB de la categoría Crucero frente a Jean Carlos Mina, el ecuatoriano 81,9 kilos dio Franco Acosta, 84,600 Mina casi 3 kilitos por encima de lo que había dado el Mar Platense después también dentro del cronograma de peleas estará Leonel Eduardo Ávila peleando frente a Facundo Sanabria Ávila dio 78,200 y Sanabria 79,900, un kilo 700 más y Franco De Massi, el debutante en la noche del polideportivo lindo escenario para debutar como profesional en el poli allí dio 60,750 kilos contra 61,900 que dio Rogelio Gabriel Javier, el rival de turno que va a tener el Mar Platense debutante del gimnasio Talcahuano Boxing Club pero allí estuvo presente, ayer escuchamos a Franco Ezequiel Acosta y estuvo presente en el pesaje Ricardo Chacana que dialogó, intercambió algunos conceptos con Leonel Ávila después de aquella derrota en Peñarol que le dejó con una espina clavada ahora tiene la oportunidad de reivindicarse en Mar del Plata ante Facundo Sanabria escuchamos la nota con el boxeador marplatense Leonel Eduardo Ávila Recién culmina el pesaje de las peleas profesionales del día de mañana acá en el polideportivo y las Malvinas y estamos para marca deportiva, obviamente con uno de los protagonistas marplatenses de la noche que va a ser Leonel Ávila Leonel, ¿cómo andás? Hola, bien, gracias bien, gracias a Dios estamos bien así que nada, contento, contento de volver a pelear volver a pelear, volver a Mar del Plata luego de tal vez tu última experiencia aquí en Mar del Plata que no había sido la mejor pasaron cosas, dijo un conocido nuestro ¿qué fue lo que sucedió aquella noche con tal de la gente? Sí, la verdad que nada, me pareció algo injusto qué sé yo cosas que pueden pasar en el boxeo nada, sentí que bueno, la descalificación que nada, para mí no había sido y bueno, pero nada, no queda otra cosa que aguantar y nada, y seguir es así Uno suele ver boxeadores que después de una derrota van al gimnasio y replantean un poco su situación cuando pierden por puntos en manera holgada, cuando pierden por knockout pero en este caso particular, fue una situación que no es muy común en el boxeo también vamos a hacer un análisis personal me parece un poco apresurada la decisión porque hay otro tipo de faltas que tal vez requieren es como la tarjeta roja en el fútbol, ¿no? que muchas veces no se mide cuál es el comienzo para que algo sea tarjeta roja o no pero en este caso particular, como te decía, volviste el lunes al gimnasio seguramente ¿y cómo estaba tu cabeza en ese aspecto? porque bueno, por más que fue por esta situación el cero de derrotas en el récord, lamentablemente cambió sí, es como todo, o sea, nada, nosotros estuvimos hablando con mi entrenador, con Sosa y nos replanteamos que fue, nada, que no la habíamos perdido fue así, algo para nosotros, que habíamos subido y bueno, nada, nos dijeron que había sido descalificación pero, nada, nosotros seguimos siempre con la cabeza en alto y con muchas ganas, con ganas de seguir y bueno, y lo demostramos día a día en el gimnasio es así para nosotros ¿y en qué mejoras puede ver la gente de este Leonel Ávila comparado con las últimas peleas que tuvo? ¿en qué has trabajado? ¿en qué has profundizado? sí que se entera el rival, ¿no? obviamente que está por acá cerca sí, la verdad que, bueno, trabajamos bien trabajamos con intensidad con los sparrings nada, estamos tratando de que si Dios quiere se dé el knockout que llegue el knockout así que estuvimos trabajando mucho para eso soltar más cantidad de manos y bueno, y ver reflejado eso arriba del ring uno que te ha seguido la carrera amateur y también la de otros boxeadores aquí en Mar del Plata si uno traza un paralelismo entre Ezequiel Acosta y Leonel Ávila hay una gran diferencia que es que Ezequiel Acosta en el amateurismo le costaba terminar las peleas antes del límite y después cuando llegó al profesionalismo hizo ese clic y pudo llegar en el caso de Ávila en las últimas peleas en el amateurismo se empezaron a ver esos knockout esas muy buenas definiciones antes del límite pero en el profesionalismo está costando un poco más ¿a qué atribuís eso? ¿a qué atribuye tu equipo eso? no, nosotros creemos que a veces, bueno capaz que no se han dado porque no fueron tampoco peleas tan fáciles las que tuve y bueno, capaz que no ha llegado la mano que esperábamos o darle un poquito más de continuidad a los golpes pero bueno, estamos trabajando sobre eso y bueno, creemos que va a llegar en algún momento y se va a dar a esas manos y esos knockout que es lo que esperamos, ¿no? Bueno, Leonel, te deseamos muchos éxitos para mañana obviamente podés escucharnos siempre en Marca Deportiva Radio siempre acompañando el boxeo marlatense así que el mayor de los éxitos si querés mandar algún saludo, este es el momento Bueno, muchas gracias un saludo a Rodrigo por darme el espacio a vos, por la nota y nada, querré invitarlo a todos a todo Mar del Plata a que vengan a hacer el aguante que va a ser un lindo espectáculo y nada, estamos para brindar ese espectáculo así que, gracias Leonel Ávila para Marca Deportiva Muy bien, allí Ricardo Chacana nos vende más que nosotros mismos Ricardo, un grande hablando con Leonel Ávila uno de los grandes protagonistas locales que va a tener esta velada que además va a completarse con el duelo entre Ayrton Jiménez y Lucas Montesino con Cinturón en Juego también Martín Matamala contra Alan Chávez y Luis Mato contra Ignacio Iribarren sumado a Leonel Ávila contra Zanabria y Franco Demasi en su debut contra Rogelio Gabriel Javier se tenía que hacer un estudio médico complementario Demasi y por eso no pudimos tener en esta oportunidad el testimonio la previa del combate pero bueno, no faltará oportunidad para poder charlar con él en ese sentido pero bueno, también va a ser uno de los atractivos ver cómo debuta y cómo se estrena en este caso este boxeador de una larga trayectoria amateur que ahora con 31 años debuta como profesional se en este caso Gracias.